Encuentros en la radio, Mircasa tiene un añito más, pero está linda de verdad, yo creo que en vez de que le hayan echado yeso, le han echado concha de nácar creo a las paredes, por eso es que se ve tan bonita y sobre todo tan joven, con un grupo humano que ha venido a refrescar realmente, su sonrisa, sus bailes, por todos los salones de aquí, de esta casa, de todos los peruanos, pues se ha visto llena de juventud, ¿no? ¿No? Don Manuel Acosta Ojeda, que es el motor y el motivo de este programa, decía algo siempre muy raro para mí en aquel momento, pero como ya los años van pasando, ya uno va entendiendo lo que quiso decir, él decía, la juventud es hermosa, solo que le pertenece a los jóvenes, ¿cuánto quisiera yo que con la edad que tengo, o tener 20 años con lo mismo que sé ahora, ¿no? ¿O tener menos mejor? Mejor, mejor no 17 Bueno, pues Voy a saludar y voy a dar la bienvenida a mis invitados el día de hoy, ella se llama Judith Quinteros, ella también ha trabajado en Radio Nacional del Perú, me acabo de enterar, ahorita que vergüenza, tenía un programa sobre los yaravíes, pero hoy nosotros estamos aquí desde Encuentros en la Radio porque vamos a rendirle homenaje al maestro Pelayo Vallejo Esto, esto, hoy día lo vamos a hacer aquí, pero esto va a tener sede en la Biblioteca Nacional del Perú que está en... La cuadra 4, no, en la cuadra 4 de la avenida Bancai Ah, aquí en la avenida Bancai, perfecto ¿Cómo estás Judith? Bienvenida a tu casa ¿Qué tal Celeste? Qué gusto nuevamente de estar en tu programa, siempre tú esperando, abriendo los brazos y sobre todo protegiendo y apoyando eventos como esto, ¿no? De reconocimiento a personas, qué lindo, te felicito y gracias por invitarnos Celeste ¿Dónde queda Cajatambo? Cuéntanos Cajatambo está en la región Lima, Ollón así mismo está en la región Lima Pelayo Vallejo era de Cajatambo cuando Ollón era distrito Es yéndote para el norte, cerca Pativilca, das a la mano derecha, sigues la ruta y sigues a Cajatambo Y sigues subiendo y bajas un poquito y estamos en Ollón Pero para Ollón hay otra ruta también, ¿no? Yéndote por Churín Sayán Sayán, Churín, ya, llegamos a Ollón El solitario del Sayán ECO Exacto La tierra de la eterna primavera También Ah, también Sayán Nunca hay invierno La voz de Ernesto Vallejo Espinosa es la que usted está escuchando Bienvenido, usted es familia directa del Maestro Pelayo Exactamente Él ha sido el hermano menor de mi padre, Marcial Vallejo Él, ingeniero de Minas Pero su vocación en el arte Estudió en el conservatorio para violín Lamentablemente falleció en un accidente Y tanto Pelayo como yo nos quedamos buenos Por eso es que hicimos una Entre Pelayo y yo había una química especial Y bueno Hay muchos recuerdos hermosos de Pelayo Y uno de ellos es lo que acaba de decir Él fue el fundador del periódico mural Los Heraldos En el colegio de la Merced de Guacho En Guacho Un gran abrazo para la gente de Guacho Todos los domingos ellos hacen un paseo a través de la Plaza de Armas Los mayores, los que pertenecen a las sociedades beneméritas de aquella época Y eso seguramente que también se replica en otros lugares del Perú Quiero saludar también la presencia Hoy día está con nosotros Damaso Miguel Damaso Él es un reconocido arpista también ¿De Cajatambo también? De Ollón ¿De Ollón? ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas noches Celeste Es un gusto nuevamente estar acá en tu programa Y bueno y sobre todo estar participando de este homenaje Al gran maestro Pelayo Vallejo Justamente yo me había enterado de este homenaje estando fuera del país Y yo esperaba que este homenaje se dé con mi presencia Acá no de repente participando musicalmente Sino siendo un espectador De algo tan trascendente como ha sido Pelayo Pero bueno ya llegado acá Y me incorporó al grupo Y yo más que contento Y Pelayo es un hombre muy reconocido Justamente yo en el viaje que hice a Europa Por circunstancias llegué a una radio De un peruano El radio Estocolmo El entrevistador Lo conocía Pelayo Vallejo Justo hablábamos y tocamos de este tema Y lo conocía Pelayo Vallejo O sea que Pelayo Vallejo tenía mucha trascendencia Y allá a los peruanos que he conocido La mayoría escucha Pelayo Vallejo Son de gusto Hay gente que nunca lo ha visto Porque lo han escuchado a sus padres Incluso yo conocía acá un grupo De jóvenes de apellido sotil Que su papá una vez me invitó Y ellos viven años en Suecia Y se fueron muy pequeños Y sabían las canciones A veces estar adiados por ahí Pero era un gusto Los vi allá igual Entonces de un otro modo De esa trascendencia Se siente y se nota Y qué bonito que seamos agradecidos Y que podamos rendirle un homenaje Como a él se merece Porque no solamente es un autor Sino que también ha sido Un gran recopilador De nuestras tradiciones orales Así es Vamos a traer a nuestra arpa compañera Miguel ¿Tiene nombre tu arpa? No tiene nombre No tiene nombre Podemos ponerle Se me ocurre en varios Aparte como ya estamos fuera De protección al menor Puede ser un poco más subido todavía A ver A ver ¿Qué podemos escuchar? Depende de mi vida A ver A ver Pudirán Le invitaremos Pesar Vengo desde muy lejos Este es un tema De la composición De la composición de Olloc Del año de ayer Un tema que desde la niñez Nos acompañó a nosotros Vengo desde muy lejos Solamente por verte Darte un beso y creerte Es estrecharte en mis brazos Escucha pues mis versos Bañados de tristeza Despierta amado mío Para un momento adorarte Vengo miguelita Sos ahí Párquita Hasta mi garganta Hasta mi arpita suena Creerás que estoy sufriendo Cuando yo estoy usando Si tu querer no es para mí Mi vida se acabará Y si tu amor no es para mí Mi corazón se partirá Si tu querer no es para mí Mi vida se acabará Y si tu amor no es para mí Mi corazón se partirá Ay, 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 ahora sí Ustedes están escuchando El cuento, señora Desde Nacional Ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué bonito! Ay, yo tenía el celular en la mano porque si no me hubiera parado a zapatear esa última parte De verdad, qué rico, pues, es los sonidos de nuestra tierra Así es, la música de Ollón, la música de Cajatango Y en general ahora en la zona andina, ¿no? Lima Andina Delayo Vallejo fue una gran influencia para los arpistas de la zona andina de Lima Conversaba con el maestro Lucio Pacheco Que lamentablemente esta vez no va a estar presente con nosotros Y él me manifestaba que quien lo inspiró a tocar el arpa Quien realmente fue un maestro virtual de él fue Pelayo Vallejo Y artistas como Johnny Campos, por ejemplo, lo reconocen como su maestro Y bueno, muchos artistas, ¿no? De hecho, que tienen la influencia Él fue el pionero del arpa en Cajatango, en Ollón Y miren, de un lugar que a veces, o sea, cuando vemos el guayno con arpa Muchas veces no sabemos de dónde es, cuál es la cuna, ¿no? Muy, muy poco se ha cantado solamente con arpa y voz Y está volviendo y eso está muy bien Claro, solo que de verdad, no es que yo sea una crítica negativa Pero algo que a mí un poquito que no me gusta Es que últimamente el arpa vuelve, vuelve con mucha fuerza Pero más está hecho para los pies Entonces los versos un poco que ya no inspiran tanto, ¿no? Entonces sería bueno un poco reflexionar y difundir, ¿no? En la música del arpa también para escuchar, para sentir, ¿no? De otro modo A veces la gente se molesta y dice Ah, no, pero alpinistas, ¿no? Lo ven así con desdén Porque justamente hacen la música más pensando en los piececitos nada más Mira tú, y voy a tomar como referente lo que estás diciendo para decir algo Como artistas, en el caso de ellos, o como comunicadores, en el caso mío Hay que ser responsables también en esta lucha contra la violencia, contra la mujer Todos podemos ser partícipes Todos tenemos que estar en un mismo frente A no ser que usted piense distinto, ¿no? Entonces mucho cuidado si usted es artista con lo que canta Hay que ser responsables también con la letra de las canciones A veces, por ejemplo, pasa, no en el caso de los que son cercanos a mí Pero son canciones que ofenden muchísimo, ¿no? Que ofenden muchísimo Y es posible que haya podido ser hasta entendible en el año 30, ¿no? Pero ya estamos pues 2019, o su Llegamos Entonces pues hay que tener mucho ojo con eso Yo creo que, perdóname, que Yurido ha dado en el clavo En el sentido de que La música de Pelayo Prácticamente la música de Ollón Lo han tergiversado Lo han deconstruido, como decía Derrida, ¿no? De una forma tal que da pena Que solamente funcionen los pies como los futbolistas, ¿no? Y no el cerebro y el corazón Y los guaynos de Ollón Todos los guaynos de Ollón Son poemas dedicados a la mujer Porque siempre Ha habido un respeto Para la mujer de una forma tal Que hasta para declararse Teníamos que buscar Un poema Había que resistir a algo Para que esa mujer Diga un Le saquemos un sí Y recuerdo mucho con Pelayo Porque yo trabajaba En el peruano norteamericano Y para yo aprender a tocar Aunque nunca me enseñó Yo tuve que dejar Seis meses de dormir en mi casa Los fines de semana Y mi pobre madre se preocupaba Y él solía ir al peruano norteamericano A las nueve y media de la noche Que terminaba mis labores Y me decía Vamos Esa era su forma de decir Su forma de hablar Con su periódico Salíamos los viernes Y yo ya no llegaba hasta el lunes En la noche a mi casa Pero jamás Jamás de los jamases Falte a mi madre Y a mi familia Nunca le faltó nada Si es cierto Me gustaba el arte Porque como Vallejo Llevo en la sangre En las venas Llevo el arte Mi padre ha sido artista Pelayo así Mació Pues bien La responsabilidad por delante Trabajaba Nos divertíamos Y recuerdo a muchas personas En Oyón En Churín En Sayán Cuando dábamos serenata Nos rogaban Que sigamos Esta noche me toca a mi El otro ya Y que bello Era dar una serenata En Churín Por ejemplo Cuando esas veces No había luz Y la luz se terminaba A las doce Y con el En plenilunio Y no solo plenilunio Sino el ruido Del río Que pasaba por ahí Una canción A las doce y media De la noche Era pues Un recital maravilloso Y cada mujer Pedía que le cantemos Cada noche Que bonito Que lindos recuerdos Ahora con Las modernidades Pues realmente A veces los padres Y eso es una dificultad Los padres no conocen A los amigos De los hijos Así que hay que tener Ojo con eso Vamos a traer el arpa Pobrecita se va a resentir Que la tenemos al lado Hacemos algo Si no canta Cantamos Canto uno Y ya Hay una canción Que ha sido Interpretada Este Por Muchas personas Realmente Poca de las canciones De Pelayo Vallejo Muy pocas Han sido difundidas El afán también De ahora Es eso De que Un artista Como él De gran trascendencia Y cada vez Que voy preguntando A personas Lo conocen Y lo reconocen Entonces el afán De este evento También es Hacer que su música Trascienda Que muchos artistas Ojalá lo pudieran Cantar Cuando te fuiste De mi lado Cuando te fuiste Y de mi pecho Casi me mata Comprendiendo mi desgracia Al verme sola Yo te fuiste Yo te fuiste Como nadie Había querido Yo te fuiste Como nadie Había querido Pero nunca me imaginé Que tú tenías Que tú tenías Intenciones De abandonarme Pero nunca me imaginé Que tú tenías Que tú tenías Intenciones De abandonarme Sarguita Miguelito Que tú tenías Yo te quise como nadie te había querido Yo te quise como nadie te había querido Pero nunca me imaginé que tú tenías Que tú tenías intenciones de abandonarme Ahora quiero que comprendas que no te busco Ni tu vida me interesa, la culpa es tu idea La rueda de mi destino, ¿a dónde me llevarías? Lo que siento es por ti, cholo, ¿en qué brazos caerás? La rueda de mi destino, ¿a dónde me llevarías? Lo que siento es por ti, cholo, ¿en qué brazos caerás? Y brazos caerás La rueda de mi destino, ¿a dónde me llevarías? ¡Aplausos! La primerísima voz de Judith Quintero y el arpa de Miguel Damas hoy día con nosotros porque rendimos homenaje a un personaje de Cajacambo de la Sierra de Lima, aunque es más fácil llegar a Piura que llegar allá, de verdad que es un poco complicada la carretera. Aunque ahora, llegar a Ollón es facilísimo, ¿no? Tres horas y media. Tres horas y media. Sí. Y de Ollón se puede bajar y se llega a Cajacambo. Mi papá decía que era más fácil ir a Huacho y de ahí bajar a... Antes. Sí. Antes. Complicadísimo. Complicadísimo. Ellos están haciendo un homenaje para Pelayo Vallejo. ¿Qué va a ser? ¿Cuándo? El día viernes 8 de febrero, a partir de las 6 de la tarde, en el Auditorio Salazar Bondi de la Biblioteca Nacional, que está ubicada en la Avenida Bancai, cuadra 4 de la Avenida Bancai. Cuadra 4 de la Avenida Bancai. Listo. Y tenemos también a don Ernesto Vallejo aquí, que es de la crema innata también, de la música de allá, y tendremos que agarrar el arpa, maestro. Que toque... Muy bien. Entonces vamos a pedirle a Miguel nuevamente que nos abracemos al arpa para que don Ernesto Vallejo nos interprete. ¿Qué podemos escuchar? Bueno, hay una de las canciones, recuerdo mucho. Había un hombre pequeño en Ollón, pero que movía todo Ollón. Era un líder, pero profundo y muy querendón del pueblo. Le decían Pachochín. Y él tenía una canción que muy pocos le dieron bola, como se dice. De ella, Ollonista. Eso voy a cantar ahora, que Pelayo ya lo registró en Aulay. Claro. Pelayo lo dio a conocer esa canción, ¿no? Sí, claro. Sí, Pelayo fue un artista que recopiló mucho la música de Ollón, de Cajatambo, ¿no? Entonces, como Cajatambo, como Ollón en ese tiempo pertenecía a Cajatambo, repito, bueno, se encontraban, nos encontrábamos ahí con la música. Pero nosotros en Cajatambo, al menos las de mi generación, 68, o en adelante, ¿no? Vivimos con la música de Pelayo. Él fue para nosotros quien sembró identidad, diría yo, en la música. La música es el elemento fundamental de la identidad y él nos lo dio a través de su música. Las serenatas bellísimas que llegaban ya cuando éramos jovencitas, maravillosamente, eran con su música. Así que vamos hoy. Vamos con ella, Ollonista. Hoy, Ollonista, mujer bella, canto de amor interlumbre. 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 Y me obligo a padecer. Una sola vida tengo, que por ti no has de perder. Una sola vida tengo que por ti no has de perder Por un beso de tus labios toda mi vida yo diera Si un momento fuera Dios a la gloria te llevará Tu amor me inspira, bella melodía Poetas tesorerá, linda borrionista Tu amor me inspira, bella melodía Poetas tesorerá, linda borrionista Poetas tesorerá, linda borrionista Poetas tesorerá, linda borrionista Vamos a una pausa informativa y continuamos aquí desde Encuentros en la radio en Nacional A ver madrecita, fíjate